¡Dani Hoyos con su pasión! A toda mi gente la que siempre subo Hoy les quiero cantar Algunas canciones de mi trayectoria Que siempre estarán A todos los niños y a la juventud Que siempre me sigue ¡Dani Hoyos me llaman! Y con mi pasión vamos a recordar Vamos a recordar ¡Vámonos más! ¡Ahora! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡A todos los porteños! Suenan las campanas que no te pasen Oye hermano amigo, tuyo con placer Cuantas alegrías y la felicidad Llegaste a mí, en mi hogar Te prometo hermano que no voy a llorar Sé que los augurios pronto regresarás Con la luz de la vida y el tanto de que es mi Se te extrañará, se te extrañará Vuelve pronto aquí y ya te esperaré En el mismo patio desaluzgaré Y levantaré una copa de más Y festejaremos por un año más En la pista de San Jerusalén Festejar, a festejar nomás Y pongan gualacha en todos los festejos Hombre el músico de Santiago Trentero siempre Ahora sí, déjate Esto se ha convertido en una fiesta esta noche, Dani ¡Seguro! ¡Vamos Chiche! Una canción más Cuando quiera, Luquita ¡Vamos Chiche! ¡造sa! ¡todo lo que está! ¡Foramos Chiche! Shalom Nada más Ahora sí chicos, muchas gracias Gracias Tanito Está más flaco Tanito Está yendo a lo de Cormichón Nada más chicos, muchísimas gracias Gracias a las señoritas de las fotos Gracias a los señores de cámara Al señor locutor, conductor, mi amigo Dani Palavecino Al sonido espectacular como siempre Mi amigo Lucho Nieto Y nada más A toda la radio Panorama Ha sido un gusto Haber estado nuevamente con ustedes Y gracias A mi querida y estimada Pasión Nos vamos Chau gente Para mi amigo Franklin que nos acompaña Gracias Javi, vino con la policía Javi hoy Queda ahí Chau gente, gracias Tranquilito Chau gente, gracias Chau gente, chau gente META META CHICHE Como a ella le gusta el chiche Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Te dedicamos del corazón Nada más Esto ha sido El show en vivo De la pasión De Santiago Drencero Que estuvo en vivo Aquí en el estudio de Radio Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va este espectáculo De esta noche Una noche más Un encuentro más Con toda la gente Que hemos entregado Nuestro estilo Nuestras emociones Con todo el cariño Con todo el corazón Espero que lo hayan disfrutado De la mejor manera posible Se va La pasión Se va en los de hoyos Con su banda Con su música Y Dani Para decir Drenceres Ha pasado El número uno De Santiago Drencero En la radio Dani 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 Daniel Dani Drencero El número uno de Santiago del Estero El mar romántico El arteja consagrado El que es Dale, dale, dale Y la pasión La pasión de anillos Simplemente La voz Y la voz Y esa canción Se va, se va, se va, se va Dale Ocho Chau, chau Chau, chau Chau, chau Dale, dale, dale Y la pasión 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 Gracias por ver el video.